muy buena gente que estáis bueno en esta ocasión voy a enseñaros cómo saber si nuestra miel que tenemos en nuestra casa es auténtica o es falsa y os voy a explicar cómo averiguarlo bueno pues es muy fácil de coger vuestra miel y tenemos que echarla en un plato vamos a enfocar aquí abajo para que lo veáis vamos a coger la miel que ya tenemos ahí esta y vamos a echar una cucharadita más o menos así con esta cucharada vale aprovechar una o dos para que vosotros más o menos veáis vamos a echar dos echamos dos cucharaditas perfectamente y el experimento debe de ser de con agua caliente tenemos que echar agua caliente aquí y tenemos que que menearlo para que aparezca la memoria genética de la colmena como si fuese una colmena la memoria genética de la miel vale vamos a colocar la cucharadita aquí para que no se manche y voy a dar el agua caliente porque aquí en españa en españa en españa tenemos agua caliente de del grifo de una caldera y tenemos que que dejarla correr un ratito en este caso va a ser poco tiempo ya está caliente un poco más aquí en españa no hay sequía de agua aunque hay que agarrar agua pero no hay sequía y echamos agua echamos agua y tenemos que hacer así así me sale y vais a ver hay que ir haciendo así hasta que se vaya hasta que vaya saliendo la memoria genética de la miel que se va a parecer mucho al de una colmena fijaros ahí está que puedes apreciarlo perfectamente ahí está y sale una especie de una colmena vale voy a hacer otra vez voy a ver ahí perfectamente se va a quitar porque ya está diluyendo la miel pero se puede apreciar muy perfectamente porque esta es la forma de saber la forma de saber si nuestra miel que nos venden es auténtica o es falsa hay mucha miel que es falsa y te venden en la tienda este color esta es de pueblo esta la han cogido directamente de allí de los paneles y es auténtica desde pueblos hasta de pueblos la han cogido gente que se dedica a esto no digo la marca ni nada si queréis que os promocione una marca os haga un vídeo o ponga anuncios en este o el otro vídeo que tengo que tiene más de 300 mil visitas pues me podéis contactar aquí mediante mensajes o mensajes privados y podemos hablar de si queréis que os haga promoción y ponga anuncios o muestre vuestra miel vale para que la gente la conozca y en el otro vídeo tiene más de 300 mil visitas más de 300 mil personas que han visto la otra miel si queréis que promocione vuestra miel me la enviáis a mí me la enviáis aquí a casa os digo la dirección y yo la promociono os la muestro en pantalla y miles de personas pues la verán vale y bueno pues y muchas gracias suscríbete a mi canal y ver todos los vídeos hasta luego Lucas muchas gracias